¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Puta! ¡De repente el tipo ya no se movía! ¡De ahí lo cortamos! ¡Lo quemamos! ¡Y lo botamos aquí atrás! ¿Y te traje esto de recuerdo? ¿Y a ti, amor? ¿Cómo te fue hoy? ¿Algo interesante? No... Encuentro tu reloj de una ropa sucia ¡Le están robando a la chica! ¡Vamos! ¡Deténgase, Martínez! ¡Jálmese! ¡Quieres morir en su primer día! ¡Ay, hijo de puta! ¡Se me fue un tiro! ¡Martínez, no seas pendejo! ¿No ves que nos descuentan las balas del sueldo? ¡Eh! ¡Perdón, mi capitán! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¿Qué? ¿No es ilegal beber en vía pública? ¿Quién dice? ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Quiernos, por favor! ¿Quién dice? O sea que no has tomado nada No ¿Seguro? Sí A ver, por favor, haga el 4 ¿El 4? ¿Qué es eso? ¿Ya me puedo ir? ¿Con las manos? ¿O con los pies? ¡El 4! Ellos estaban bebiendo, no yo, yo estoy solo Sí, claro Vera Aguanta, maricón Haga el 4, por favor No quiero Verás mocoso, llamamos a tus papás ¡Qué chuchas! A ver, ¿cuántos dedos tengo aquí? A ver, depende si es la mano levantada, la mano en la libreta Para los dos juntados Tres estirados, dos enroscados, cinco en total, ¿ya me puedo ir? No soy nada, soy cabeza de pollo, ya estaría ebrio ¿Y cómo comprobamos eso? ¿Será? No, gracias Yo no tomo No, gracias No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Loco Eh, disculpe señor Vos eres el del YouTube, ¿no? El Quechoverga El quechuches Eso, eso, el hecho verga La verdad no, no tomé mucho Me levanté de golpe y me cogió el aire Eso es todo This is so This is ¿Cómo le sale? Pero si no le sale, entonces ¿para qué le dices? Porque es que ¡Gente! Están con el hecho verga El hecho verga está aquí Señorita Dícteme por favor el abecedario Pero ni sobrio puedo eso Confesión de veredad, lléveselo Perdón, perdón Ya basta Yo sé cómo despertarlo ¿Puedo? ¿Será? ¡Que ya vienen tus papi! ¡Donda! ¡Fierma de me haces! ¡Esto! Él aceptó un traguito Si usted pone musiquita ¿Será? ¡Woo! ¡Ahí me hizo enseñar que buena! ¡Hijo de puta! ¿Que me estas viendo? Verá que somos autoridades ¡A ver, qué me van a hacer! ¿Y vos? ¿Qué haces aquí? Le pegué a una mujer Tú eres padre del alma Y eso no digo a cualquiera No, 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 no Solo a vos ¡A lecho verga! ¡Qué chuchas! Y si todo es un sueño Y yo solo existo en tu sueño Eso quiere decir que si me caigo ¡No me duele! Yo te amo ¿Quién se está riendo ahí? Me pones a mi perra Disculpa ¿Quieres bailar? ¡Ya! Oiga, no me quiere llevar preso Pero si usted está sobrio ¡Qué chueverga siempre! ¡Qué chuchas! ¡Que me llamo qué chuchas! Perdónela chico Se le ve arrepentida Y se le ve bonita ¿Oíste? ¿En una hora feliz? ¿En una hora feliz? ¿En una hora feliz? ¿Visiera esclavo tuyo? ¿Qué vive el amor? ¿Será? Señorita No, 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 no Yo estoy bien Tranquilos Señor Señor Que se duerme soñar ¿Dónde estoy? ¿En mis panas? ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! 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 Oye, mejor no pedimos taxi ¿Por? Es que me han dicho que esta calle es medio peligrosa ¿Quién dice? ¡Le robé! ¡Ey! ¿Al menos me dejaron el reloj? ¡Mierda! ¡Mierda!